...y del mar. Esperamos que a través de esta experiencia disfruten y aprendan de ellos. Los delfines, como muchas de otras especies marinas, afrontan hoy el reto de la supervivencia. Numerosas amenazas se ciernen sobre sus vidas diarias en el mar, la mayoría provocadas por todo el mar. Por ello, es fundamental el esfuerzo de todos para conservarlos. Todos podemos contribuir con pequeños cambios de nuestra forma de vida para que esto sea posible. Haganos extensivo este llamamiento de conservación regional de los mares y del resto del mundo natural. Gracias por compartir con nosotros la aventura en el mundo mar. Salimidad y temperatura variación. La calidad es controlada varias veces a día para garantizar las condiciones de ambiente óptimo. Los especialistas los ayudan con la atención constantemente y detención. para lograr el nivel de la vida de los animales. Diets son preparados todos los días en una base individual con top-quality fiches. Dolphins requieren control permanente de nuestro equipo de entrenadores, biologists y veterinarios con regular medicamentos, para los que nos entrenan a cooperar. Dolphin reproduction is quite common to human care, because the design and daily management of the Dolphinariums cover their biological and social needs. Our public demonstrations are conceived to show some of the unique features and skills Dolphins have, but we would like you also to learn more about these wonderful creatures and promote the conservation of the sea. Muy buenas tardes señores y señores, niñas y niñas, bienvenidos a Mundo Mar. Y a nuestro espectáculo de los Delfines. Los felices, enchantos, los boys and girls, welcome to Mundo Mar. Our Dolphin Show. Les presentamos, representating you, a nuestros entrenadores, our Dolphin Trainers. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es conservar la relación positiva entre su grupo social y también con sus entrenadores. Usamos técnicas positivas de refuerzo y también técnicas de entrenamiento cognitivo y emocional que contribuyen a mejorar el bienestar animal. La conservación de los delfines es muy importante ya que compone una eslabón fundamental de la cadena trófica y, por tanto, contribuyen a mantener la universidad marina. Uno de los más importantes tareas de nuestros delfines es consolidar con ellos la relación positiva social con el grupo social y con sus entrenadores. Usamos técnicas positivas de refuerzo y también procedimientos cognitivos y emocionales que contribuyen a los mejores animales animales. La conservación y la protección de los delfines es importante para mantener la mudanza económica y el cambio climático en las zonas y la parte de la biodiversidad en los ecosistemas océanos. ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahí? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Van bailando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Imagínate si se puede, si tienes que bañar todo. ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!